¿Es el mejor escritor de la Argentina en la actualidad? Bueno, cuando uno habla de literatura y habla de mejores y peores, primero que parece que es una categorización extraña y por otro lado muy polémica. Lo que sí podemos decir, en todo caso, es que Aira es uno de los escritores más relevantes, si no el más relevante, el que marca de alguna forma la agenda literaria en la Argentina, aún cuando escribe a contrapelo de la agenda literaria. Y esa es una de las grandes características que podemos pensar en su obra. Aira, que además, la semana pasada, recibió el premio Formentor, un premio que otros escritores argentinos se habían ganado, como por ejemplo Borges, funciona como una especie de contrapeso, justamente, de Borges. Mientras uno hacía una suerte de mirada sobre la brevedad y lo seco, podemos pensar la cantidad de años en los que Borges estuvo sin escribir poesía y luego cuentos. El otro juega rompiendo la producción y publica de a tres o cuatro libros por año. Y lo llamativo es que esos tres o cuatro libros por año son muy buenos, son excelentes, la mayoría de ellos. Para hablar de Aira, para hablar de su mirada, de cómo es interpretado desde los lectores, desde la academia y también desde el mercado, vamos a tener la gran oportunidad de hablar con tres importantísimos editores. Lo que a mí más me sedujo de él, desde que lo empecé a leer, que esto fue en el 90, 91, 92, fue la capacidad de invención, la invención, la claridad expositiva y la capacidad narrativa que tienen sus novelas. Y también, cuando leí su primer ensayo, el primer ensayo que leí de él fue Copi, justamente, que editó Beatriz Giterbo, que estaba basado en una serie de charlas que él dio en el Rojas, yo no sé si en la década del 80 o principios de los 90, también su gran capacidad de lector. Y de lector de muchísimas, o sea, de toda la tradición occidental, también tiene un gran libro dedicado a la tradición latinoamericana, que es el diccionario de doctores latinoamericanos, y también un lector también de las vanguardias históricas del siglo XX, con las que tanto se los vincula, y me parece que con justicia. Pero también lector de clásicos, de la tradición del siglo XX, del siglo XIX, es un gran lector, y es un gran escritor, tiene una prosa muy linda, muy clara, a pesar de que muchas veces sus argumentos son un poco barrocos, la claridad de las imágenes, o intenta ser claro con las imágenes. A mí, más allá de ciertas polémicas que instaló, ¿se acuerdan esa en torno a Borges y Cortázar, que generó todo un número en la Eñe? Más allá de ese tipo de controversias, a mí lo que me parece rico es cómo Aira logra subvertir el canon, y permitirnos repensar el canon también, a partir de esta cuestión de, bueno, hagamos literatura mala, escribamos en ese continuo, en ese ir hacia adelante, que me parece también una estrategia que, como estrategia de escritura, toman otros escritores que, obviamente, la resignifican, la reconstruyen, como por ejemplo Cucurto, en esta cosa de querer escribir sin detenerse, en lo que implica esos largos procesos de edición, de reescritura, de relectura, sino potenciando un poco la invención, ¿no? Y a mí eso me parece súper rico, y me parece que lo interesante de Aira es que abre un nuevo lugar para lo que es la literatura argentina contemporánea. La literatura de Aira es una literatura que, al mismo tiempo que aparece justamente como veloz, o inclusive hasta divertida, etc., es profundamente intelectual. Y su literatura casi sería impensable sin todo ese background que él transforma, un poco como funciona una multiprocesadora, ¿no? Por un lado entran un montón de cosas, de productos y materias primas, y del otro lado sale algo, como está bien hecho, ya no reconocemos el gusto a la zanahoria o al huevo, es otra cosa, y eso es lo que hace, me parece, Aira, pero con todo ese background. Yo en algún momento, justamente en los 90, 2000, no me acuerdo ya cuándo, tenía una cierta discusión, no tanto con Aira, obviamente no, sino con cierto airismo que había empezado a florecer en algunos escritores jóvenes que tomaban como el final del proceso, o sea, el resultado sin el proceso. Como si la escritura de Aira fuera fácil, sencilla, divertida, delirante, qué sé yo. Una serie de adjetivos que me parece que no lo honran. Yo siempre pensé que Aira, a mí también me pasó como Damián, y más que Damián, por un montón de edad, de ir leyéndolo en tiempo real, casi que yo, a partir de la cuarta o quinta novela de Aira, yo ya no empecé a leer, o sea, mediados de los 80, o sí, en los 87 yo ya lo conocía hasta personalmente, así que imagínense. Y recuerdo una reseña, en punto de vista, que Aira siempre valoró mucho, que yo no sé si no fue la primera reseña importante que tuvo sobre Aira, que es sobre Emma la cautiva, ahí yo ya no la había lido en mi tiempo real, creo que salió en el 81, 82, la reseña, de Gramulio, que es una reseña muy honesta, es una reseña que dice, acá yo me doy cuenta de que hay algo absolutamente nuevo, pero no lo logro entender. Lo que dice Aira es que Borges nunca lee de manera desinteresada. Todo lo que lee desemboca en su obra, y como no le interesa prácticamente nada del siglo XX, a Borges, que nació en 1899, es decir, no le interesa el marxismo, no le interesa el psicoanálisis, no le interesa su época, ninguno de esos temas han sido leídos por Borges, y que Borges no los transita, como que Borges no hubiera transitado la contemporaneidad. y que Aira asumía un lugar de contemporaneidad, y le discute eso muy firmemente, es un gran artículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!